Muy buenos días, tardes o noches, lo que sea, y cuando estén viendo el vídeo. Bueno, total, en mis canales de música sé que será algo diferente, pero necesito apoyo en esto, de favor. Como verán, hay un juego llamado Brawl Stars, el cual se define por su modo de jugabilidad, que, pues, es un juego que se juega, obviamente, bueno, total, es un juego que tiene distintos modos de juego, total, bueno, no les vengo a explicar de qué es eso. Los que ya saben y sepan de qué es y de qué estoy hablando, pues, ya sabrán de lo que hablo, ¿no? Ok, lo que vengo es a invitarlos a mi club, ¿por qué? ¿Por qué los invito a mi club? Porque voy a estar haciendo un torneo del tercer pase de batalla, que serían tres pases de batalla. El modo de jugabilidad, todo ese rollo, lo voy a estar diciendo en el club, en el, bueno, en el grupo de WhatsApp, que les voy a estar dejando el enlace, el enlace, en el link, que estaría en la parte de abajo de este vídeo. Este, se meten al link, se meten al club, bueno, ya les voy a estar dando un club, bueno, el enlace del club, y se meten los que ya estén en Brawl Stars, claro, los que jueguen ya. Lo que necesito es que se unan a mi club, sean activos y, por favor, se pasen el pase de batalla, como voy a estar regalándolos en el, bueno, en este torneo, pues, necesito que sean personas que sí sepan de favor, porque si no, pues, sería un gasto de dinero mío, así ustedes, que de verdad no lo necesitan, o por eso necesito gente activa, y voy a estar dejando el enlace en la parte de abajo. Los que quieran, les interese lo que es el pase, y, pues, lo quieran, pues, ya nada más se meten al enlace que está abajo, que sería del grupo de WhatsApp, y, pues, ya, sería todo. Bueno, pues, lo que quiero es que inviten gente, pero que se activa, y que si gustan, bueno, lo que voy a estar haciendo es equipos, ya les voy a estar comentando en lo que es el grupo de WhatsApp, todo bien informado, pero necesito que se metan, y hablen, por favor, español, eso es lo importante. Quien no habla español, pues, perdónenme, pero no van a poder entrar en este concurso del PAS, y, pues, bueno, creo que sería todo, muchas gracias por el apoyo que se le está dando a los canales, mayormente el de Adikso, que es el de música, y, pues, bueno, nada más quería decirle eso, muchas gracias, y espero que les guste, o no sé, que les guste la oferta de que se pasen el pase de batalla. Como están viendo, es un tipo gameplay mío, pero desde hace mucho tiempo, el que está en mi canal principal, pues, es que, pues, no tengo más contenido, y no tengo mucho espacio para grabar. Y, pues, bueno, sería todo, muchas gracias, y si les interesa la oferta del pase de batalla, estaría en todos, bueno, lo voy a estar subiendo en todos mis canales, en este video, y el enlace del grupo de WhatsApp estaría en la parte de abajo, se mete, y ya les estaría dando toda la información dentro del grupo. Ok, bueno, sería todo, y muchas gracias por su tiempo, y adiós. ¡Bruh!